Música Amigos de Buenos Días Latino, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos nos sorprendió hace unos días con una serie de decisiones que han dejado un poco con la boca abierta a la mayoría de la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica, federalmente hablando, todo el territorio. Entonces, una de estas decisiones ha sido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Para ahondar un poquitín más en este impacto, hemos traído a nuestro sexólogo particular que siempre está aquí con nosotros en Mía TV y es el sexólogo Rafael Fuentes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarme. Encantado de que hayas venido aquí porque precisamente era contigo con quien yo quería hablar estas cosas. ¿Cuál es el impacto? Porque realmente, Rafael, ha sido un impacto muy grande y hay muchísimas opiniones encontradas, entre ellas que la mayoría de los estadounidenses pues parece ser como que les ha pillado de improviso. ¿Cuál es el impacto emocional en una sociedad como la nuestra, la más avanzada del mundo actualmente? Bueno, el impacto, obviamente hay muchas personas que son clérigos en donde ahí han tenido un poco de dificultad con respecto a entender esta situación del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Sin embargo, esto es algo que ha beneficiado mucho a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero, en donde muchas personas han convivido y han perdido ciertos derechos de ellos mismos por no tener un certificado matrimonial. este derecho con respecto a beneficios, con respecto a herencias, con respecto a ese tipo de cosas. Habrá que reformar, por ejemplo, el código civil. Por ejemplo, no está solucionado housing, por ejemplo, lo de las casas. No está solucionado tampoco la cuestión de religión. Aquí cualquier comerciante puede negar sus servicios a una pareja gay por el mero hecho de que no, mi religión me impide o mi opinión simplemente me impide. ¿Queda mucho trabajo todavía, Rafael? Claro que sí. Inclusive, un trabajo tan sencillo como que hablé con una pareja hace poco y fueron aquí a la corte en Tampa y todavía el documento legal no refleja que se va a casar un hombre con un hombre. Todavía dice Groom and Bride. O sea, hay muchas cositas que sí se han logrado, pero hay muchas cosas detrás del escenario, como uno diría, que hay que trabajar y que tienen que reconstruirse o modificarse. Va a tardar mucho, ya un poco sociológicamente hablando, Rafael, este impacto que hemos recibido en los Estados Unidos. Porque en otros países, en España, por ejemplo, pues ya desde el año 2000 me parece que ya se pueden casar. Y es exactamente igual. Matrimonio equilibrado, hombre-mujer, hombre-hombre, les da lo mismo. Pero aquí, ¿el impacto psicológico y emocional va a beneficiar a la sociedad americana? Eso es una pregunta que cree incertidumbre, debido a que muchas personas no entienden, por más que sea, por más abiertas que quieren hacer, o inclusive por más que quieren apoyar a la población homosexual, gay, lesbiana, transgénero, todavía no entienden ese concepto, debido a que no lo han vivido en carne propia o no lo han vivido con alguien muy cercano a ellos. Es como algunas veces digo, en ocasiones cuando un hijo sale del clóset, en ese mismo clóset que salió el hijo se meten los padres, porque empiezan a trabajar en un momento de transición y a entender algo que es completamente extraño para ellos. ¿Como sexólogo piensas que vas a tener más trabajo ahora? Precisamente ahora, después de la aprobación de esta ley, de este mandato federal. ¿Crees que vas a tener más trabajo como sexólogo o menos trabajo? ¿Los problemas de la gente de los matrimonios gay van a ser los sexuales, me refiero, y emocionales? ¿Van a aumentar o van a disminuir? ¿Viene esto realmente a apaciguar las aguas? Bueno, creo que no. Creo que estamos revolcando las aguas. Así que es muy probable que sí tenga más trabajo. Inclusive uno de mis propósitos como sexólogo, la sexología es una rama de la psicología. Obviamente mi experiencia laboral y clínica ha sido dentro de la salud mental como psicoterapeuta. Por ende, me he especializado en lo que es la sexología, y puedo decir que sí, mira, hoy mismo estoy trabajando contigo haciendo esta entrevista. Bueno, no nos podemos extender más porque el tiempo de televisión es francamente muy limitado, pero yo quiero emplazarte dentro de unos días, según veamos cómo se va desarrollando esta ley, los problemas que nos vienen encima, vienen problemas también, ¿no? Quiero que vuelvas aquí a Mira TV y a Buenos Días Latino para hacernos un poco luz. Señoras y señores, con todos ustedes ha estado el profesor Rafael Fuentes. Muchísimas gracias por venir. Gracias.